1, 2, 3 Hola que tal, estamos aquí en un nuevo vídeo y en este vídeo vamos a hacer el footdrap 18 creo que todavía no ha salido la, esto creo que es la beta la fase beta no sé si luego saldrá un footdrap mejor no antes jugaba el footdrap 17 pero ahí no tenía ganas de youtube a ver a ver no, 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 a ver a ver a ver Apple After después de dos días no sé qué va a pasar ostras el footdrap 18 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 y es estos nuevos jugadores van a venir van a venir estos nuevos jugadores pelea de 98 maradona de 97 y esto que es de maradona tres cositas leyenda y aquí hay otras cositas bueno luego ya lo veré Ronaldillo 91 maradona 91 o cocha de 90 ronaldiño 89 deco de 87 pires de 85 lo han bajado creo deco de 85 puyol de 92 y de 90 ferdinand de 90 ferdinand uff hay muchísimos deco vieira gulip de 90 sigue otro de 86 vieira roberto carlos de 91 pires de 91 ronaldiño 94 henry 86 lateral derecho 47 hay muchísimos luego ya vienen estos no se de que vienen bueno no se de que vienen pero bueno vamos a empezar con el footdrap wow aquí me va a elegir esta 436 claramente si os fijáis estas son cartas de fifa 17 esta de fifa 18 encima esta es la fase beta porque mirad al derweade se ha salido bueno que bien nacho fernández 88 tots ostras se llaman las platas poskini hace ver las cosas están en segunda división el caca tiene 80 80 ahora no más que haya bajado de nevia ya va teniendo sus años bueno venga hernández de las ligas de tender vamos a hacer una ligas de tender oh asensio 81 en serio si ya habían sacado el asensio de 84 hay fase beta esto es fase beta uff voy a poder voy a coger una de bruin por la media que hay y este plata han sido esos de plata son de fifa 17 es de fifa 18 voy a coger el de fifa 18 neymar neymar en el barcelona ay no ostras pues me voy a coger a giroud daniel en la lluvia es que no tenemos a bale 89 ese es el de fifa 18 vale vamos a coger a este para a este para a este para oh sergio ramos de que ya tengo a bale pero me han salido un bel de fifa 18 y otro de fifa 18 que me voy a coger a ramos por que necesitamos defensas ah si de verdad me he elegido el portero que pero que ha pasado estos porque que no tienen nada bueno no voy a coger porque están así jóvenes también uuuh eh bueno nos cogemos aspilicueta o busquets aspilicueta mejor no si si con de bruin la link con de bruin que es plata como puede ser plata pero están pasando bugs así eh ahora va bien pero porque tiene su blanco que tira tira bus de clas royale giratox aquí tengo clas royale madre mía tenemos leyenda me va a coger la de gea porque no es misil creo que no tenemos 69 de química porque está pasando aquí de gea no para la esta la de gea y casmiro de 35 que que pasa 25 pues adiós de bruin 80 80 creo que se pongo esto aquí 78 no vale 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 modric modric me viene de lujo por hernández modric aquí 79 porque espera ahora está haciendo asencia tots se nota que es la beta esto es muy raro del piro es este del piro estás que no del piro plantillita crack oh dios vale necesitamos un yo no también nada mal por este pique aquí 94 así enseguido y si pongo a casmiro aquí que ahora pone giruth leyenda no es que está pasando no tiene que quedarse esto porque ahora giruth está en leyenda es que no entiendo nada se nota que es la fase beta de la b mataos leyenda que bien como derecho no no se como no hemos conseguido el 9 100 de química es bastante muy raro no se verdad no es entrenador gasperini postetino gasperini me da 93 de química este me da 92 no que están pasando cosas muy raras mejor lo dejamos aquí bueno luego si lo mejoran pues juego lo menos lo vamos a instalar bueno adiós ya estoy de nuevo meditar diario